Vendo por, te presenta el curso de TweetBeam Hoy encontraremos con TweetBeam que es algo más complicado que el anterior que el TeamApp o el Team pero bueno, hay que visualizarlo porque también es bastante bueno y bueno, como veis le hemos puesto una palabra clave que es Barcelona y entonces empieza a cargar una vez ya cargado, pues te empieza a mostrar todos los tweets o todos los tuiteros que están creando tweets sobre Barcelona sobre la palabra clave que hemos introducido, en este caso Barcelona puede ser Madrid, Zaragoza, Venezuela, Argentina cualquiera que queráis vosotros o incluso el nombre de vuestro colegio o el evento que estéis promocionando de ahí que ahora mismo está modo proyector y como veis, pues bueno Tag Your Tweets Which Barcelona pues claro, si queréis hacéis un evento privado, en este caso pues de alguna manera tenéis allí para monitorizar lo que dicen sobre ese evento recordad que al hacer TweetBeam al hacerlo en formato gratuito tendréis siempre la publicidad en la parte inferior derecha a no ser que paguéis por dicha proyección si es un evento de comercial es muy buen software, muy buen servicio digital y como veis, si no lo tocáis él ya va automáticamente y si queréis interactuar con el ratón pues interactuar luego cuando pulsáis en comercial use pues ya os dicen que de manera le expliquéis para qué vais a utilizarlo el correo electrónico la fecha que vais a utilizarlo y enviarlo entonces ya os harán la oferta comercial para vuestro caso en particular no tiene una tarifa establecida como en otros casos aunque bueno para utilizarlo gratuitamente tampoco hay que complicarse mucho de todos modos podemos acceder a través de Twitter ¿por qué accederemos a través de Twitter? con nuestro usuario nuestra contraseña de Twitter y le daremos permiso a Tweetbin porque nos permitirá grabar grabar y crear búsquedas personalizadas como en este caso la de Barcelona que le vamos a dar a crear entonces si le damos a crear pues ya estaría creada inicialmente luego si le damos a view si estuviera creada pues la veríamos en este caso como no hemos creado nada o sea no hemos guardado mejor dicho que ahora lo haremos de nuevo pues inicialmente el Tweetbin pues ahora estamos entrando Twitter saboleo bueno en este caso Twitter de mis amigos de nuestros amigos en Vendopor los Twitter de ellos estoy monitorizando los tweets de mis amigos de una manera unida sencilla por lo que puedo observar de todos modos tampoco sea la intención porque si no podríamos hay maneras más más fáciles para ver nuestros propios tweets pero bueno para que veáis que también cometemos errores y hay que bueno y hay que sacarle fruto a esos errores inicialmente le damos a al botón de view Tweetbin y ahí pues ya podemos otra vez darle dentro del panel aunque lo hemos hecho de manera incorrecta lo vamos otra vez revisit Tweetbin y allí le podemos poner el hashtag que queramos que queramos buscar de una manera sencilla esta de una manera más sencilla si no queréis guardar ningún panel y automáticamente pues ya está monitorizando palabras o sea Twitteros que no hay que en tweets que haya una palabra que sea Barcelona puede ser Barcelona puede ser escuela de pintura lo que tú quieras y bueno y recordad siempre que si es para uso comercial tenéis que pedirlo bueno luego en view siempre ahí si le dais sin nada sin ninguna palabra clave os enviará vuestros amigos con lo cual podréis visualizar vuestros amigos por si queréis poner una pantalla de visualización de vuestras amistades aunque bueno inicialmente ya os he comentado que hay maneras más más productivas ¿no? esto es más que nada para efecto visual salva pantallas y bueno y al mismo tiempo pues si queréis grabarlo alguna vez para no sé para colgarlo en el youtube por ejemplo que dicen mis amigos durante el día de hoy bueno de todas maneras esto para que veáis un poquito como interactúa ¿no? el solito además no estoy moviendo nada al ratón y bueno y ahora sí que ya lo voy a lo he movido encima de uno de mis amigos y ya está se ha ralentizado pero bueno podéis entrar a actuar podéis hacer lo que queréis y le des a la i de información le des a visit tu y pin y ya pasaréis recordad que también hay otras formas también que de alguna manera aparte del view que es para ver o tu usuario o también tener el manager shows que si das a manager shows que era lo que antes hemos hecho incorrectamente aquí es para personalizar tus tweets de friend lo de las búsquedas personalizadas o para monotorizar de una manera adecuada entonces le pones lo del twitter search con lo cual la palabra clave que vas a guardar que vas a buscar o la palabra o las palabras si quieres un lenguaje específico luego usuarios que quiere bloquear o words que quiere bloquear palabras que quiere bloquear o lo que quieras tú que no va a producir efecto positivo no va a sumar y puedes incluir los retweets que es aconsejable y luego ahí tienes una lista de los recomendados los que cuando interactúen y publiquen algo con tu hashtag los vas a destacar eso es muy bueno me ha gustado mucho personalmente y bueno ahí arriba cuando haces el grave el chave pues ya tienes arriba la dirección donde aparece tu tweet wall de una manera ya personalizada y que de alguna manera los que si tú has destacado usuarios pues aparecían destacados disculpad le hemos dado al comercial use sin querer entonces inicialmente cuando le das al expandir pantalla pues ya se expandiría pantalla y ya te pondría arriba a la izquierda conforme tag your tweet which la palabra clave seleccionada que vosotros seleccionéis de vuestro evento de vuestro congreso o de vuestro o de vuestra interacción ya sabes también puede ser para un juego o para un programa televisivo para seguir lo que dicen de ese programa televisivo etcétera con lo cual bueno recordar que siempre aparecerá el logotipo en la parte inferior pero si vosotros no tocáis nada y no interactuáis ni movéis el ratón usted ya va solo eso sí el ordenador lo dedicáis exclusivamente para este evento también podéis hacer la doble pantalla si tenéis la suerte de tener dos o tres pantallas lo podéis desplazar a otra pantalla y así poder seguir trabajando con el ordenador en otras en otras proyecciones o en otras modalizaciones o trabajando correctamente bueno recordar el botón de managra en shows para manejar los shows que tengáis al darle siempre os aparecerá pues ya el de Barcelona que está guardado si le dais a view se verá y bueno y podéis crear múltiples paneles de monitorización y bueno sobre todo os recuerdo que es aconsejable seguirlos en el Facebook y en el Twitter y hasta aquí Tweetbin muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición para lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807 46 4209 de acuerdo gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!